En esta oportunidad estamos ubicados nosotros en el Hospital Arturo Zavala de la Ciudad de Perico. Bueno, mensajes de la gente que nos llevaban precisamente para anunciar esto, ¿no? El desborde de las guardias en el Hospital Arturo Zavala durante todo este fin de semana. Esto producto, bueno, de varios síntomas que se está sintiendo de parte de los pacientes que vienen a consultar. Y lamentablemente, bueno, nosotros vinimos a tener información quizás mucho más certera, ¿no? Por parte de la encargada de guardia, en este caso de la licenciada Sandra Tolava, que era la encargada de guardia. Pero lamentablemente no nos pudo dar ningún tipo de declaración cuando, bueno, habíamos llegado justamente aquí buscando algún tipo de respuestas. Más que nada para que nos comente la situación, ¿no? Que se está atravesando en la ciudad de Perico y en toda esta región de valles. Y consultar sobre medidas y recomendaciones para los cuidados, más que nada en contra de lo que es la lucha contra el dengue. Que hoy está preocupando, como lo decíamos, ayer por la noche, mucha cantidad de gente. Hoy también, en este día lunes, ya se puede visualizar mucha gente también aquí. Y el problema de siempre, ¿no? A esperar la burocracia y, como lo decíamos, la cantidad de pacientes que hoy hace prácticamente muy difícil justamente la atención. Pacientes que vienen a este lugar y esperan por horas para poder ser atendidos, repito, en la guardia del hospital Arturo Zavala. Lamentablemente nosotros no pudimos tener la chance de hablar con algún, justamente, autoridad del hospital o alguien que esté a cargo de esta guardia. Quisimos, lo intentamos, pero, bueno, no quisieron dar respuesta ante esta situación. Muchos adultos mayores, muchos niños se ven en estos momentos con diferente sintomatología. En cuanto a los que presentan, en su mayoría, según nos estaban comentando, hablando con cada uno de ellos, con cuadros febriles. Y también diferentes síntomas como dolores de cabeza y todo lo que tenga que ver con respecto a síntomas por el dengue. Esto, como lo decíamos, a no descuidarse, a no bajar los brazos, las guardias continúan totalmente colapsadas en estos momentos en toda la región de acá de la zona de bases. Y, lamentablemente, la respuesta se ve realmente a cuenta de gotas porque, lamentablemente, como lo decíamos, se ve mucha gente esperando por horas aquí en el hospital Arturo Zavala de la ciudad de Perico. ¡Gracias! ¡Gracias!